que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a mi compañero y amigo, al queridísimo Vicente Serrano. Vicente, bienvenido. ¿Cómo te va? Te mando un abrazo. Fíjate, Toño, que ando cruzando México nuevamente. Voy de regreso a la Ciudad de México porque no podemos perdernos precisamente esta celebración que ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador para este sábado primero de julio. Te iba a pedir, como en muchas ocasiones, que me ayudaras a conducir este espacio, que es el espacio de todos, pero dije, no amerita en mi pesar como sonorense expresar mi opinión, mi humilde opinión sobre esta tragedia de Lili Tellez bajándose de la contienda. Carajo, ¿qué vamos a hacer? Carajo, ¿qué vamos a hacer ahora los sonorenses? Nos estaba poniendo en alto Lili Tellez. Y ahora esto, por cierto, qué moreno me veo. Esto es lo que deja el calorón en Sonora y andar correteando la chuleta en la cobertura, en las calles, en el solazo. Ah, y por cierto, no veo a muchas personas que tanto nos critican ahora que estabas precisamente proyectando y comentando a la excefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la excefa de gobierno de la Ciudad de México por allá en Acapulco. ¿En dónde? ¿Cómo se llama el espacio? Sin censura. También nos paga Sheinbaum, porque nos han dicho chayoteros de Adano. A ver, no los escucho, no los leo. Ahora nada más falta que vengan los de Marcelo, los Marcelos, a decir, ¿y por qué a Marcelo? No, pero bueno. Ya vinieron, ya vinieron hace rato a decirme que traemos una campaña ahí para estar ahí burlándonos de Marcelo, que decimos solamente anda de vacaciones. Le dije, no, pues ahí hace rato compartíamos cómo es que hay un grupo ahí en Guerrero que se desbanda precisamente de Marcelo Ebrard, cómo es que su equipo denuncia ante varios medios de comunicación y lo documenta en la revista Proceso que hay una campaña sucia en su contra por parte de Contralínea, nuestros compañeros de Contralínea y por parte de también pues una cantidad de bots que dicen ellos. Yo ofrecía, Vicente, a tu nombre, los micrófonos de Sin Censura para aclarar las cosas. Bueno, pues es que aquí Marcelo Ebrard tan fácil como que pudiera venir a aclarar la situación, ¿no? Este micrófono, mira, te lo enseño, está abierto para él, se lo pasamos con mucho gusto. Sé que tiene esto ya en la mano, se lo pasamos con mucho gusto. También comentábamos su mensaje a la juventud, ¿no? Que emitió recientemente en las redes sociales, pero bueno, cuando estábamos mostrando a Marcelo Ebrard éramos noroñistas. Cuando estábamos mostrando a Noroña, perdón, te digo, somos hebradistas. Cuando estamos mostrando a Noroña, somos noroñistas. Cuando estamos mostrando a Dan Augusto... Ya te hiciste unas pelotas horribles, Toño. Exacto, una pinche bola. Admítelo. Porque de ninguna forma estamos con alguno u otro candidato. Lo único que sí, ahí sí te voy a, dar el beneficio de la duda a los hueristas, es que me dio mucha risa. El bueno, Velasco, en primer lugar, lo único que ha dicho es que no siempre los favoritos ganan y que él va a ganar la encuesta para continuar la transformación. Ah, y que le gustaría mucho que su esposa Nahi, después de que se recupere del tímpano, de un concierto junto con RBD ahí en la ciudad. Cuá, 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 cuá. Oye, Toño, me estoy acomodando aquí en esta sala, en este hotel, en Culiacán, Sinaloa, en La Mata. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, insisto, de regreso al sur. Ahora sí que agarré el tren al sur. Vamos al sur para estar este sábado, primero de julio, en la celebración de un aniversario más de la victoria de la cuarta transformación en el 2018, una celebración que ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, Toño, hay algo que me llama mucho la atención. De acuerdo a las encuestas, a las encuestas de hoy. Ay, por cierto, a ver, doña Ceci, consígame el chillido de Loret de Mola ayer, anoche. Por ahí anda un clip en sus redes sociales de Loret de Mola. Solo el audio, Ceci, por cuestiones de derechos. Y por cierto, la compartió el mismísimo Carlos Loret de Mola. Que Claudia Sheinbaum aparece con 34%, Marcelo Ebrard con el 22%, Adán Augusto López Hernández con el 8%, Noroña con el 8%, Ricardo Monreal con el 6% y el Güero Velasco con el 6%. Me da mucha curiosidad tratar de encontrar y entender lo que hay detrás de los ataques al tercer lugar. Mira nada más cómo son las cosas. Mira lo que dice Loret ahí en ese tuit que puso don David. Noroña ya alcanzó a Adán Augusto. Se me hace que Adán Augusto tiene más relojes de lujo que puntos en las encuestas. Y se burla. ¿Por qué ponerle atención al tercer lugar? Es como Gabriel Ortega, que con mucho respeto le digo, Gabriel, ningún chile le embona. Yo no pienso que sin censura le pague a alguien de las corcholatas, pero sí ya tienen favorito. Eso es otra cosa. ¿Será que Loret de Mola también ya tiene favorito o por lo menos ya tiene a un enemigo? Y otra cosa importante en torno a esta encuesta, Marcelo Ebrard escribió en Twitter. Buenos días, ya camino a Monterrey. Vi la encuesta del Universal hoy. Nada más recuerden que la elección del Estado de México se equivocó por más de 10 puntos. No tiene credibilidad, pura propaganda. Sonrían, todo va a estar bien. Y le contestó la cabeza de Buendía, la encuestadora Buendía y Márquez. Fíjese lo que dice Jorge Buendía, que le contesta a Marcelo Ebrard. Estimado canciller, la encuesta nacional que publica hoy el Universal la realizó nuestra empresa Buendía y Márquez. No publicamos en el Estado de México. Nuestras encuestas privadas, sin embargo, sí reflejaron correctamente el resultado final. Regreso al tema de Loret y de Latinus. Regreso al tema de Televisa. ¿Por qué Televisa tiene invisibilizado a Dan Augusto López Hernández? ¿Por qué, ya lo ha advertido el propio exsecretario de Gobernación, tienen una guerra sucia en su contra? ¿Y por qué Loret está tan aferrado contra Dan Augusto López Hernández? No contra Marcelo Ebrard, no contra Claudia Sheinbaum, los punteros, contra Dan Augusto López Hernández. No sé, no lo sé, Rick, no lo sé, Toño, pero me suena muy, muy metálico. Perdón, muy, muy extraño, ¿no? Fíjate que el presidente López Obrador, una y otra vez he dicho en la conferencia de prensa mañanera que desde Televisa tenían mucho miedo de que llegara la presidencia desde 2006, que había, pues, politiqueros y publicistas que les habían inventado que López Obrador tan pronto llegara al poder les iba a cerrar esa televisora, ¿no? Que iba a ser ahora sí el acabose de los medios chayoteros y etcétera. Y no fue así, ¿no? Hemos visto una relación ahí con Bernardo Gómez. Televisa sigue siendo el medio chayotero y, por supuesto, corporativo que más dinero recibe en publicidad oficial y etcétera. Eso se lo tuvo que explicar directamente López Obrador Azcárraga. Le dijo, no, pues, yo no tengo esas intenciones, pero esa es la realidad. Me da la impresión de que están manejando la misma idea. Y, mire, aquí me van a colgar con lo que voy a decir. Me van a colgar con lo que... Híjole, a lo mejor me lo voy a guardar. Échale. Pero a lo mejor le tienen mucho miedo al que más se parece a López Obrador. Chata, chata, ya, ya. Golpeteos y críticas en tres, dos, uno. Tomatazos, escupitajos y de todo, mi querido Toño. No, lo digo por cómo hablan, Vicente, por cómo hablan las edades y etcétera. Para que no me vayan a aventar esos tomates, esos jitomates pútridos. Por cómo hablan, porque los dos son de Tabasco. Nomás lo dije por eso, ¿no? Notas en su sarcasmo. Pero bueno, no sé si ya tengan las declaraciones, mi querido David, las declaraciones de Loret, porque, insisto, si las encuestas apuntan a que, dicen algunos opinadores, nada detiene a Claudia Sheinbaum, ¿por qué estarían encasillados los de Latinos, los de Madrazo, los de Silvano Aureoles, con un pleito casado con Adán Augusto López Hernández? ¿Por qué Televisa tendría invisibilizado a Adán Augusto? Pregunto nada más. Esa es mi pregunta del millón. Escuche nada más cómo se expresa Loret anoche en Latinos sobre Adán Augusto. En Latinos revelamos las fotografías en las que se ve a Adán Augusto López, aspirante presidencial, portando dos de los relojes más exclusivos que existen en el mercado. Uno que vale casi un millón de pesos y otro que vale un millón doscientos mil pesos. Accesorios que no son acordes con lo que él gana como funcionario público y tampoco con el discurso de austeridad republicana. Le preguntó uno de esos reporteros del Obradorato al respecto y esto fue lo que dijo Adán Augusto López. ¿Qué le voy a decir a quién le voy a mandar el reloj? ¿Por qué cree que insiste en esta narrativa de que usted usa cosas caras? Le habían preguntado concretamente con mi nombre. Además, en redes sociales circularon imágenes que muestran a presuntos familiares de la diputada Andrea Chávez, coordinadora de la campaña de Adán Augusto López, a bordo de un lujoso avión del ejército. En Latinos retomamos esas imágenes y hoy el exsecretario de Gobernación se expresó así. Se publicó que viaja con familiares y que usted le está pagando eso. Ese es el señor Loret, que es un poco hombre, que no tiene la valentía para decir las cosas. Con verdad no sabe hablar con verdad. Es parte de la guerra sucia, de la misoginia y de la perversidad de Loret y de los que le pagan. Conforme avanzó el día, Adán Augusto López contestó con más ira, con más odio. Vea usted cómo insulta, cómo agarra el micrófono, vea la actitud de sus guaruras, pero sobre todo vea cómo siguió sin responder si su coordinadora de campaña usó aviones del ejército Déjeme entrar aquí. Eso es lo que pasa cuando se reporta desde el estudio, como el caso de Loret. No, no eran los guaruras de Adán Augusto López Hernández. Yo estuve ahí, nadie me lo contó. Eran miembros del sindicato minero los que estaban haciéndole valla al exsecretario de Gobernación en Ciudad Obregón, Sonora. No eran escoltas, no eran guaruras, como dice Loret de Mola. Y por cierto, Andrea Chávez es la vocera de la campaña de Adán Augusto, no es la coordinadora de la campaña de Adán Augusto. Solo para aclarar ciertas cosas y yo no sé cómo se le pueda creer a un personaje al que nosotros bautizamos como Lormontajes con justa razón por méritos propios y ahora resulta que coordinadora de campaña Andrea Chávez, guaruras de Adán Augusto, pero insisto, eso pasa porque no tiene, no es hombrecito, diría Adán Augusto López Hernández sobre Carlos Loret de Mola para agarrar el micrófono y la cámara e ir a dar cobertura a ras de piso. que le reclame a su corresponsal Carlos Loret de Mola que le dijo que eran guaruras de Adán Augusto, pero, en fin, yo regreso a la pregunta, ¿por qué está tan aferrado Carlos Loret de Mola con Adán Augusto López Hernández? si está en un lejano tercer lugar, dice Loret, ¿por qué Loret se burla de Adán Augusto por esta encuesta del Universal diciendo que Noroña ya alcanzó a Adán Augusto, que se le hace que Adán Augusto tiene más relojes de lujo que puntos en las encuestas? ¡qué extraño, ¿no? ¡qué extraño! Pues si es tan, entre comillas, inofensivo, de acuerdo a las encuestas a Adán Augusto en un lejanísimo tercer lugar, detrás de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, ¿por qué Loret anda en estas cosas? ¿o será que le ardió en el asterisco a su patrón o a uno de sus patrones Roberto Madrazo que el ex secretario de Gobernación exhibiera la mafia de la que él formaba parte o de la que forma parte que llegó a vender a 700 y cacho una cajita de paracetamol a los estados para el pueblo para darle estos medicamentos al pueblo cuando en realidad cuestan entre 25 y 40, 50 pesos de ese tamaño la mafia y de ese tamaño el negocito que tenían.